Amables, simpáticos, generosos y muy divertidos son algunos de los adjetivos con los que el alumnado de la Escola de Estiub de la Universidad Politécnica de Valencia define a sus monitores. Son muy buenos, generosos, son divertidos y nos tratan muy bien. Son muy amables, muy simpáticos y son súper graciosos y muy divertidos. Siempre están con nosotros y que intentan hacer todo para nosotros. La Escola de Estiub de la UPV no sería posible sin el esfuerzo, trabajo y entrega del grupo de 170 monitores. Además del cariño y atención que prestan al alumnado, se encargan de la selección y organización de las actividades y de la preparación del material necesario para que todo funcione a la perfección. Una labor que realizan diariamente con ilusión, consiguiendo que los peques disfruten al máximo. Mis funciones principales es planificar el principio de la escuela y luego conseguir que lo que se ha planificado se lleve a cabo. Con mis compañeros monitores, que es el capital humano más importante, los monitores, pues eso, conseguir que los chavales se lo pasen bien. Para ser monitor de la Escola de Estiub de la UPV es necesario tener la titulación oficial. Una formación que también se imparte desde la UPV a través del curso de monitor de tiempo libre infantil y juvenil. La universidad dispone de una bolsa de trabajo para formar parte de este grupo de profesionales. Para conseguir más puntos en esta bolsa es recomendable aumentar la formación con cursos como el de recursos para el animador sociocultural o el de gestión de conflictos. Además también se valora en la realización de un voluntariado y disponer del certificado de nivel de valenciano. Para ser monitora tenemos que sacarnos el título de MTL, que yo lo estudié aquí en la Politécnica también, y aparte me saqué el AJ, que es de animador juvenil, es el superior, por decir de una manera. Realicé el curso de MTL aquí en el Politécnico y después bolsa, algo más de cursos, un voluntariado y me cogieron. Y tuve mucha suerte y me cogieron. Los cursos de monitor de tiempo libre infantil y juvenil y de animador juvenil que imparte la Universidad Politécnica de Valencia se ofertan tanto a la comunidad universitaria como al público en general.